El hijo del procurador de Chiapas se exhibe con armas de alto poder. Raciel López, hijo del procurador general de justicia de Chiapas, Raciel López Alazar, gusta de presumir en su cuenta de Instagram sus lujos, además de imágenes en las que se ve disparando un rifle de asalto en una práctica de tiro. El joven aparece como Raxi Violense y desde hace más de un año publicó videos donde se le ve disparando un fusil tipo AR-15. En uno de los videos de un mismo día se ve también junto a ambos practicantes un hombre con pantalón de camuflaje y playera negra con la palabra policía en la manga, el cual observa los movimientos de los jóvenes con las armas y les aconseja estar atentos al cargador. El tipo de arma que aparece en el video es de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, según el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En otra de las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, la cual ya fue cerrada, también presume automóviles y su gusto por la champaña. Informó Debate TV